Gracias y continuamos con ustedes mis amigos aquí desde Hacienda México y pues nos da pues un placer enorme de saludar, platicar con uno de los grandes compositores nativo de Armadillo de los Infantes, San Luis Potosí, él es nada menos y nada más que el señor Jesús Castillo González. Así es, el mero Chucho Castillo, puro Armadillo, que vive en mi tierra. Y señor, bueno pues señor, usted tiene un corrido de su inspiración. Así es, corrido de Armadillo, que muchos lo han chuleado, lo han grabado en Colombia, en Buenos Aires, Argentina y en Lima, Perú. Pues nuestro agradecimiento para todos los que le han brindado su apoyo, sobre todo sus paisanos de por allá del Armadillo. Estoy muy contento con ellos porque me han hecho un homenaje allá el señor Gerardo Meléndez y quiero agradecerle a él muchas cosas y al pueblo de Armadillo, a las autoridades de allí, a la alcaldesa y a todos. El nombre de la alcaldesa, bueno, perfecto, muy bien. Lo omitimos y pues vamos adelante, ¿a quién más quiere saludar? Mi estimadísimo Jesús Castillo González. Quiero decirles que cuando vayan al Armadillo, los infantes, el turismo, se dediquen a la casa de Don Gerardo, que es el mejor hotel. Y el mezcal Don Gerardo, para lo adiar y saborearlo sabrosamente. Bueno, queremos preguntarle, ¿cómo fue la que salió este corrido, oiga, el Armadillo? Mire, ese corrido lo hice de mi infancia, porque los hombres, pues, son buenos los papás, ¿verdad? Y yo vi que mi papá lo golpearon y era muy noble y se defendió como pudo porque mamá lo ayudó. Y desde entonces, puse un corrido Armadillo de los infantes. Armadillo de los infantes. Me lo grabó la, 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 San Marcos, la banda, la banda, la banda San Marcos, que es la Zacatecana de Antonio Aguilar. ¿Era la de Antonio Aguilar? Sí, la que acompañaba. Exactamente. En su grande interpretación. Así es, señor Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Señor, pues, bienvenido aquí a Hacienda México. Y pues, vamos a continuar, ¿verdad? Platíquenos, platíquenos algo de su vida, de alguna anécdota, de alguna, de lo que haya recibido las satisfacciones que le ha traído el ser autor de grandes corridos. Dos de grandes canciones. Bueno, pues, tengo el corrido de Ramos Arispe que me han hecho homenaje el día que cumple años en la ciudadanía de Ramos Arispe. De Ramos Arispe. Estoy muy contento con las autoridades de Coahuila, que el presidente de Saltillo me ha dado reconocimientos, y la alcaldesa de Ramos. Entonces, usted es ampliamente reconocido, señor. Así es, sí, así es, y de mi tierra me siento orgullosísimo de ese corrido de Armadillo. Y muchos saludos para todos allá, en mi tierra. Muchas satisfacciones que le ha dejado esto de la composición. Así es, tengo un orgullo de ser compositor, este, mucho orgullo, mucho gusto. Y más gusto estar aquí con ustedes, que me han dado tanta oportunidad para publicar mis temas. Bien, perfectísimo. Pues ya iremos en el transcurso de esta entrevista platicando acerca de más composiciones que tienes. A ver, ¿cómo cuántas más o menos son? Tengo más o menos unas 18 grabadas. 18 ya grabadas. 18 ya grabadas. Me ha grabado Los Dos Rancheros, me ha grabado La Zacatecana, me ha grabado Pedro y Elena, y me han grabado varios grupos. Los auténticos haces de México me grabaron en Colombia. El corrido de Armadillo y el de Ramos. Y me siento muy contento con ellos también. Oh, bendito Dios, que pues que le siga bendiciendo y que le siga dando pues esa oportunidad de hacer sus composiciones, que lo ilumine, que su mente se abra más para que tenga mucha más inspiración. Así sea. Para Víctor Ramírez, de los auténticos haces de México, un saludo también. Saludos, Víctor Ramírez, desde la Sultana del Norte y desde Hacienda México. Así es. Señor, pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algo de las composiciones del señor Jesús Castillo González. Así es. Adelante. Le echamos ganas del corrido de Armadillo.